Un nuevo decomiso de diferentes productos de contrabando fue realizado por las autoridades durante este lunes en la parte sur del país. La incautación fue realizada por oficiales de la Policía de Control Fiscal en conjunto con la Fuerza Pública y también la Policía de Fronteras en la parte sur de nuestro país. En esta labor, las autoridades confiscaron un total de 214.164 unidades de artículos variados comestibles. Estos artículos son, por ejemplo, consomés, sopas, refrescos en polvo, cigarrillos y también chiclets. En conjunto con oficiales de la Fuerza Pública, se realizó el decomiso tan importante de esta mercancía variada, mencionó Irving Malespin, director de la Policía de Control Fiscal. Las autoridades detuvieron también a un hombre de apellidos, Imbret Rojano, quien transportaba este cargamento sin la documentación correspondiente que hiciera valer su ingreso legal a nuestro país. Días atrás y demostrando un gran trabajo, las autoridades también realizaron decomisos de artículos varios de importancia en diferentes partes del país. Aquí en la zona sur siguen los decomisos principalmente de licor y ahora estos artículos varios que llegaron a 214.164 unidades.